Que es la hermana de Soledad Castoruti, no sabés lo que fue en Adequito ayer con moción de felicidad. ¿Vos sabés que ella es abogada y escribana? Ella es abogada y escribana, miren que inteligente que es esta chica. Y se casó con su novio Andrés Manini. ¿Y la inteligencia dónde está? Porque no entendimos. ¿Cómo? ¿La inteligencia por dónde pasaría? Es que es abogada y escribana, mi amor. ¡Ay, muy parecida a Martu! ¡No es Martu, miren! Es igual que Martu. ¡Es verdad! La otra foto es idéntica a Martu. ¡Ya han dicho Martu! ¡Por eso es inteligente, Martu por eso! Y a Mavi West también te parece. Bueno, chicos, otra información del mundo del espectáculo. Diego Torres. Diego Torres.